Muy buenas, ¿qué pasa? Vamos a comentar los mayores de los equipos profesionales World Tour para el 2019 y hoy en el canal traemos unos invitados que la verdad que me hace mucha ilusión tenerlos. Pues con todos ustedes, los vikineros tenemos en el canal. Muy buenas, Edu Jorge. ¿Qué pasa, Peña? Vaya chasco que va a llevar ahora a la gente porque ya va a estar haciendo un hype de la Virgen y se espera aquí a Valverde, a Quintana y aparecemos moncolinos asturianos. La gente se ha venido muy arriba también a la hora de... digo yo. Tenemos un canal de éxito, pero para que vengan Airo Quintana y Alejandro Valverde creo que tiene que pasar todavía. Ani, no te menosprecies, eres el número uno. Pues vamos a empezar con el primero, que es el del Movistar. Y si os fijáis en el equipo Movistar, apenas han tenido cambios. No sé si os gusta a ustedes el mayor del Movistar. Sí, tío. Sí, es igual que el año pasado, ¿no? Totalmente. Es a M de Movistar. Prácticamente no tiene cambios. La M es un poco rara. Y luego, mira, el color este azul cielo, todas las empresas malvadas del mundo llevan azul. Los que no lo pueden resistir ya de la maldad que tienen, que es el Facebook, le ponen azul marino. Ya tomas el culo. Sí, luego... Pero Twitter, todas estas, ponen azul ahí. Los malos, ¿eh? Sí es verdad que, por ejemplo, también el degradado, yo había oído que ya estaba empezando a estar pasado de moda, ¿eh? Sí, sí. Y ellos siguen utilizándolo, pero bueno. Bueno, y el degradado ese, además, tiene el gran problema de que estos chavales, que están finísimos, que parece que están gordos, tío. ¿Para qué tiene más arriba? A mí, al principio del año pasado, cuando lo vi con el color y el cambio, no me gustaba nada. Digo, en el vídeo que tengo del año pasado, digo, feísimo, no me gusta, pero a medida que ha ido pasando, me ha gustado un poco más. Y el de Valverde me encanta, que me lo quiero... a ver si lo puedo pillar. Mira, lo que pasa es que queda un poco feo, y con el mayor de campeón del mundo, y luego hacer en el sector del Strava el 700 de 2000 tiempos. Pero bueno, pero los quiero pillar también porque me gusta tela. Vamos a seguir con el siguiente, que han cambiado poco, como el de la Astana, que prácticamente es igual. Y a mí también es otro de los que me gusta, y con el de Gorka y Saguirre con la bandera de campeón de España, también me gusta. Pues está bastante bien. A ustedes, ¿qué os parece el de la Astana? ¿Es de los que os gusta o de los que no os gusta? Yo lo veo muy flojo. Sí, yo también lo tengo ahí un montón ahí aparte. Dani, tío, pensamos que tenías mejor gusto. Pero muy flojo, ese color... sí que tiene como buen corte, ¿eh? Sí. Pero tanto la bici como el diseño es lamentable. Sin dudar, ¿eh? También, que a ver si puedo poner fotos después en el vídeo, el del Milchelton Scott, que han subido solo fotos así, y entiendo que prácticamente será igual. A mí no es uno de los que más me llame la atención. Estamos a las antípodas. El año pasado yo creo que lo pusimos en el top 3 de los más guapos, y yo este año sigo opinando lo mismo. Sí, está guapísimo. A mí me gusta cómo le queda y cómo le ha quedado Simon Yates cuando ha llevado la maglia rosa del Giro o el mayor rojo de la Vuelta a España. Le ha quedado muy guapo y la combinación con el negro y demás, pero a mí es que no me llama la atención dentro del pelotón cuando lo veo en el negro. No, y además en el Milchelton lo que te llamará la atención es los cascos horteras que lleva. Claro, es que Scott se ha dedicado a hacer cascos que eclipsen el resto de la equipación y las bicis y todo, pero la equipación está muy guay, hombre. Tiene un degradado ahí por abajo, pero como es con puntitos y tal, está bien. A ustedes os gusta. Yo la veo muy guapa, ¿eh? No sé qué marca es la equipación, ¿no? Pues no lo sé. ¿Qué hace el Michelton? ¿Qué es? No sé. Ni idea. No tengo ni idea. Lamentable que no lo sepamos. Ya lo buscaremos. A ver de qué. Vamos con la siguiente. La del Bora, que prácticamente igual, y que a Peter Sagan, que le han cambiado el logo de campeón del mundo por el logo de campeón de su país, pero prácticamente igual. Y lo mismo, esta no es de las que a mí me mole mucho. El año pasado la pusimos como la más guapa. Está bien, sí, pero uno. Cambiaron el verde por el blanco, parece. Peter Sagan lleva en las mangas el arco iris. ¿Por eso? ¿Se puede? No estoy seguro, pero creo que es que cuando tú has ganado el campeón a todo el mundo, pero esto me lo estoy totalmente inventando ahora mismo, pues no lo sé exactamente. Pero, por ejemplo, Kavendich también lo lleva. Pero no sé si es que cuando tú has sido campeón del mundo ya puedes llevar ese distintivo durante siempre. No lo sé. Yo creo que es una sacada de chorra. que dijo, a mí yo estoy hecho ya el arco iris, me lo dejo puesto. Hostia, es que el ser campeón del mundo una vez, eso te da derecho a vacilar el resto de tu vida. A los colegas, tío, los tiene que tener abrasados. Totalmente. ¿Habéis visto el de Sagan subiendo escalera? Sí, pero eso es una pijada. No, digo que para él es una pijada porque hace cosas que subir unas escaleras no luce nada. El otro día me puse a ser el caballito intentando así un poco imitarlo y metí un llantazo y me he cargado la rueda de adelante. Sin un mecánico especial que tengas al lado no se puede ir haciendo cositas. Vamos a pasar al siguiente, a ver qué os parece. El de Grupama, Franceré y E, que prácticamente es igual y todos los años igual, a mí lo mismo. Tampoco es de los que más me gusten. ¿A ustedes qué os parece este? ¿Hablamos de este de Pinot? Sí, el de Franceré. Sí, el de Pinot. Bueno. A mí no me gusta y de hecho me pasa todos los años lo mismo. Y es que me recuerda mucho a las camisetas de fútbol de los años 90. No sé por qué me recuerda a eso. Es que es como antiguo, es un mayor antiguo. A mí me resulta así, por lo menos. En general, sí, sí. Para lo que se ve por ahí en cualquier rupeta o, bueno, o Vix de estos, Móvels, el Alini mismo que tiene personalización, cualquier desgracia en su casa se pone ahí a pintar ahí sobre el molde que te ponen y saca algo mejor. Es que es muy bueno. O sea, pasamos del, bueno, va, a... Es una puta mierda. Yo le digo una cosa. Yo a Pinot le tengo gran aprecio porque pasó por delante mío en la llegada a los lagos este año pasado en la vuelta, desencajado. Y eso yo creo que subió bastante rápido, ¿eh? Porque llegó a ir con una cara cansado. Y solo por eso mis bendiciones. Vamos a ver este año si también Pinot tiene suerte. Y ahora creo que viene uno que a ustedes os encantaba. El del AG2R, ¿no? Sí, sí. Con este nada, ¿no? O sea, a ver, lo queremos muchísimo, ¿eh? Es un tío con mucho alma. Es un luchador. Pero es que los colores, ese marrón. Mira que el año pasado nos dieron bastante caña en los comentarios y tal por decir que no nos gustaba esta equipación. Pero es que no me gusta nada. Es que el marrón, tío, es que no. Marrón y azul bebé y blanco es que no tiene nada. Hombre, el marrón en el Giro a Dumoulin le hubiese venido bien. Me hubiese tenido que bajar de la bici. No se le nota. Pero es que incluso la combinación, porque el marrón con el amarillo, por ejemplo, rollo abeja maya, pues no estaría tan mal y tal. Pero es que el marrón... A lo menos que tienen eso, tienen la cosa de conseguir el Tour de Francia y llevar el mayor amarillo a ver si les queda bien. A ver si Bardello puede conseguir algo. A mí no me gusta, la verdad que no... Sea lo mejor, la verdad. Yo le metía un cocido de garbanzos y lo ponía a dormir 24 horas a ver si reflexiona. Vamos con el siguiente. El de Xeunix, Quit, Step. Que le han metido el de Xeunix y prácticamente igual, el mayor no tiene nada. Pues a mí este me gusta. A mí el de Quit, Este siempre me ha gustado. También es que... Y los logos que hacen de campeón del mundo con... De campeón de su país, con Viviani y con los corredores. Me encantan siempre los logos como lo ponen y demás. Y como ponen las banderas y demás. Siempre me ha gustado mucho. Sí, sí, está guay. ¿Qué es de Xeunix? Sí, es una empresa de cocina, creo. De que hace cosas de cocina o algo así. No sé. De Xeunix Windows. Hará ventanas, supongo también, no sé. O sus equipos operativos. Todo encaja. Sí, sí. Algo tiene que ser de eso. No sé, a mí me gusta mucho con las banderas de campeón de los países. Y luego el normal, para mí tiene demasiada publicidad. Sí, es verdad. Hay lo del lateral y todo eso, pero bueno. El primero que hicimos... El primero que hicimos nosotros, tío, estaba petado. Horrio Subín. Sí, sí, sí. Pero es verdad que los que tienen tanta publicidad parecen que son equipos pro continental y no los World Tour. Los World Tour suelen ser un poco más así, que tengan menos cosas. A mí me da igual. Podían llevar marrón, marrón, caquita, blanda, completo, porque está el flip, tío, que para mí es el mejor ciclista del mundo. De verdad. O sea, le mea en la cara a Sagan. En la cara no, en el cuello. A Sagan, tío. A mí es el mejor con diferencia. Pues vamos con lo siguiente. El del Loto Saudal, que han metido unos cuantos cambios, pero a mí no me gusta nada tampoco. A mí este no me agrada mucho. Pues los puntitos ahí con el rojo y el blanco este, no sé. Lo mismo, me parece como anticuado. Un poco como anticuado. Ya la foto mete miedo. Sí, pero ¿y esa puerta que pone flan? Es un grito a track MTB, ¿eh? Puede ser. Be flan, my friend. Sí, pero es que llevan ahí dentro. Sí, es verdad que el diseño parece un poco tirar esas cosas ahí encima de un mallote. Menos los botes que tienen al fondo, que están todos colocadinos ahí. A mí me corre en la os. Sí, sí, muy ordenado. No, la verdad no me va a pasar nada. Muy corriente. Yo no sé si es el coche también, que nos han puesto ahí un coche de los 70 y a lo mejor... El coche está guapo, ¿eh? Pues vamos con el siguiente, que es el del Bahrain. A mí el del Bahrain sí me gustó un montón. Y os he mandado una de las fotos, la primera foto que la tengo que cambiar, es antigua. Así que no miréis la primera. La foto del mayor es la que tiene una especie de como té aquí arriba. Y la verdad que a mí el del Bahrain me encanta. Lo veo súper elegante. Y a mí es que me gustan siempre los toques así negros y con colores así vivos como el rojo. Me encantan. ¿Ustedes qué os parece? Sí, no, a mí esto me gusta bastante. Además, el rojo es ganador. Es un tono de rojo muy guay, ¿eh? Rojo valentino. Está guay. Sí, sí, no. Tienen hasta mascotas esta gente con un pájaro aquí. Yo creo que el primer equipo con mascotas. Esto se debería llevar más en los equipos de psiquismo, ¿eh? Meter mascota o algo. Pues sí, en pro del espectáculo todo lo que haga falta. Y a lo mejor incluso degollar a la mascota si pierden en un sprint o algo así. Mira, yo le veo un fallo muy gordo a la equipación que es que el culote, mira que Sportful es una marca que a mí me gusta bastante. Pero el culote es azul, pero sin embargo tiene ahí la zona esa de Badana y tal, que es que parece que son grandes superhéroes. Bueno, con los cazocillos marcados. Sí, te va a decir que te hiciste pis, pero no, sí, superhéroe. Pero luego la grande es negro, ¿eh? No sé por qué, no sé si es azul o negro. Será por el foco, ¿no? No, será, sí, no, o sea, contrasto o algo. El mayor está muy guapo. Oye, hablando de lo de las mascotas, ¿estaba guay que el farolillo rojo, por ejemplo, de las vueltas le tuviesen que poner alguna movida de estas? Una cola. ¿Alguna historia? Estaba guapo. Algo para que les dé vergüenza, estaría guay. Estaría guay que le pusieran algo. Algo que no les llevara peso, pero que les diera un distintivo como, vais último, perro. Hazle un poco de más caño. Entrena un poco más.